Nunca, la perfecta niñecito, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré, una y otra vez. Bueno, quisimos hacer algo especial este año para la Navidad. No solamente decorar la comuna, colocar un árbol de Navidad bonito, desarrollar actividades que vayan en torno también a Navidad. Queríamos incentivar a la familia a reencontrarse con la magia de la Navidad. A través de los personajes Disney, de esta tremenda Academia Proarchi, que ha hecho un espectáculo de gran nivel. Y lo mejor de todo, que lo hacen con niños y jóvenes, y muchos de esos niños son también de Isla de Maipa. Así que eso es lo que queríamos, brindar un espacio para la Navidad, para volver a reencontrarnos con la magia de la Navidad y que la familia pudiera disfrutar de este show. Estamos muy contentos porque en este clásico que hicimos de Disney, están participando niños de los colegios como la República de Italia y el Mario Bertero, que para nosotros es un orgullo que hayan estado en este escenario producido por la ilustre municipalidad de la Isla de Maipa. Es maravilloso que el público, que la familia haya disfrutado de este espectáculo. Me parece realmente muy, muy gratificador. 120 bailarines. Esta es una academia que tiene cuatro años de vida, que vienen bailarines tanto de acá de la isla de Maipa, también de la provincia de Talaganti, también de Melitilla. Y estamos muy felices porque todo ello, hoy, aquí en la isla de Maipa, se lucieron. Todo entretenido. Como que me acordé cuando era pequeño y me puse a alcanzar así todas las canciones y era como que... ¿Qué es lo que más te gustó? El de danzán o el de maná. El de danzán o el de maná.